Muy buenas chicos, bienvenidos a Minecraft 0.15.0 Ya salió ayer la versión y en este caso pues también la versión de Windows 10 O sea que es la misma, se puede jugar tanto desde tablet como desde móvil Como desde el PC en Windows 10 Y chicos, hay algo nuevo que no traían las anteriores builds Y en este caso, pues no se trata de LEN Que es algo que pues he estado también mirando A ver si había posibilidad, pero no lo hay Pero sí que, en este caso, pues se trata de Minecraft Rims También tenemos esto por aquí Que en este caso, pues, son las invitaciones a RILM que nos van haciendo y demás Tengo aquí ya dos invitaciones y acaba de empezar Pero en este caso chicos, si vamos aquí a jugar Podemos llegar a crearnos un RILM desde el principio gratis durante el primer mes ¿Vale? Como estáis viendo Pues en este caso podemos crear gratis Si lo pongo en 180 días Dios, 140, o sea, 45.69 ¿Pero qué me cuentas tan caro? ¿En serio? ¡Hostias! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué cosa más cara! Obviamente, como veis, cambia el precio en este caso Pues entre si es de 2 usuarios O si es el de 10 usuarios, ¿vale? No estoy seguro Pero si no me equivoco Y nos venimos por aquí Veréis aquí la página de Minecraft ¿Dónde veréis? A ver, a ver, aquí está No, en esta parte tiene que salir El precio mensual De Minecraft RILM Que en este caso sería 3,99 Al mes Pero en este caso, según también Los jugadores que jueguen, ¿no? Si, por ejemplo, son 2 jugadores Nos va a costar 4 euros al mes Pero en este caso, si son 10 jugadores En el mismo servidor Serían 8 euros al mes, ¿vale? Pues entonces, digamos que este básicamente Es el precio que van a tener Las versiones de Windows 10 Barra Pocket Edition De Minecraft RILM, ¿vale? Y en este caso, si nos volvemos otra vez al juego Pues como veréis Podemos cogernos la primera vez Una de 30 días En este caso, de 10 usuarios Gratis La primera vez Por lo tanto, ahora mismo Vamos a crearnos un RILM Desde ahora El cual voy a empezar a utilizar Para algo especial, ¿vale? Pero todavía no puedo decirlo Lo diré dentro de unos días Pero empezamos a hacerlo desde ya Así que, acepto los términos y condiciones Que en este caso, bueno Aquí podemos leerlo Le doy por acá Le doy a crear gratis Y he puesto RILM No le he puesto ni nombre Madre mía Muy bien chicos Ya tenemos esto comprado Podemos darle a crear gratis Y en este caso Lo que no sé Si después se podrá llegar A cambiar el nombre Ahora, como veis Podemos empezar a añadir amigos En este caso Pues solamente tenemos que irnos A la parte de Xbox y demás Pero bueno Esto lo voy a dejar ahora mismo Y ya iremos invitando más adelante Que en este caso Pues es algo muchísimo más fácil, ¿vale? Entonces le damos Hecho Y a jugarnos Venimos a nuestro RILM A nuestro primer RILM El cual pues Vamos a ver Que es lo que nos toca Porque en este caso Se ha generado un terreno Y no sé si Bueno, en este caso No me ha pedido una semilla No me ha pedido nada Aquí tenemos Nuestro primer RILM En el que No hay nada actualmente Esto básicamente Es un sitio así Para spawnear Un sitio principal Para spawnear Y vamos a ver esto un poquito En este caso Vamos a ver Como va de lag Y todo eso En este caso Pues parece que va bastante bien ¿Eh? No está mal del todo Estoy viendo Que la distancia de renderizado Tampoco está muy alta Pero creo que igual Puede ser por mi opción Vamos a mirarlo igualmente Estaba aquí La visibilidad Vale, la pongo al máximo El anti-hélixing También la pongo al máximo El brillo También lo voy a poner al máximo Y en este caso Pues esto por acá La distancia de renderizado De partículas También al máximo Y el campo de visión Lo voy a poner Una cosa Tal que así Perfecto chicos Atrás Volver al juego Y en este caso Pues bueno Mirad como ha mejorado Mirad que chulo Como se ve todo esto Está muy chulo ¿Qué más podemos hacer Con los rims? Pues vamos a mirarlo En este caso Supongo que tendré que salir Para poder modificar Un poco Lo que es esto ¿No? Le vamos a jugar Veamos aquí A nuestro rim En este caso Y aquí ¿Qué tenemos? Bueno Como veis chicos Podemos cambiar Uy Podemos cambiar el nombre Menos mal Podemos cambiar la dificultad Entre pacífico Fácil Normal O difícil Podemos poner Que el modo de juego Sea supervivencia O creativo Para establecer el mundo También Reiniciar desde cero Aunque no nos deja Poner ninguna semilla En este caso Estoy viendo Y después Pues la suscripción ¿Vale? En este caso Tamaño Los 10 jugadores Que es lo máximo Que tenemos ahora Los días que nos quedan Y después Tendremos aquí Las ampliaciones Entonces Lo dicho Con esto ya tenemos La actualización Os dejo la descarga Aquí debajo Para que tengáis Ya directamente Minecraft 0.15.0 Y poco más Espero que os haya gustado Un montón Este vídeo Si así podéis pulsarle Aquí favoritos Recordad Que también os voy a dejar En la descripción Los links A las reviews completas Que he hecho Y a los secretos Y demás de Minecraft 0.15.0 Que también añade Los cambios También en Windows 10 Edition Y nada más Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego chicos Bye